Las citas que Albert Barranco no hubiese querido vivir Las citas que Albert Barranco no hubiese querido vivir La situación de Albert Barranco en el trono de mujeres y hombres y viceversa no es nada fácil. Este martes sus pretendientas dudaban de su legalidad en el programa del amor de las sobremesas de cuatro al tiempo que él se indignaba con la falta de confianza mostrada por sus chicas. Pero eso no fue todo. El catalán está cansado de que todas las chicas que le gustan terminen por abandonar el programa teniendo que volver a empezar desde cero en su carrera sentimental. Una situación que le ha provocado hastío hasta el punto de ir a las citas con ganas. Y así se lo hizo saber. El problema es que la casa de los tronistas es un arma de doble filo porque a diferencia de él sus dos compañeras sí avanzan con sus pretendientes. Mientras, Sofía y Violeta viven unos apasionados encuentros con sus pretendientes. Eso mismo es lo que podrá verse este miércoles en el dating show de las sobremesas de cuatro, donde tanto Violeta como Sofía vivirán dos apasionadas citas con Luis Mateux y Alex, respectivamente. Es más, su compañero en la casa será testigo de ello, sintiendo con lástima la cena que las dos tronistas disfrutarán mientras él se encuentra solo en la mesa. ¿Habrá esperanza en el trono de Albert Barranco? ¿Y en el de Violeta y Sofía? Las chicas regresan este miércoles a ser las protagonistas del programa del amor presentado por Emma García. La primera, cada vez más avanzada con sus pretendientes pese a las constantes discusiones, la segunda, sumando con paso firme minutos con sus chicos.